Ya escucharon ustedes, perdón, esto, la participación del profesor Lidio Cadet sobre Quisqueya Aprende Contigo, la gran batalla que estamos librando para superar el analfabetismo de nuestro país. Nos complace recibir aquí también a Alexandra Santelices, quien es la directora del Instituto Nacional de Atención a la Primera Infancia y que forma parte de este esfuerzo que se ha conocido como Quisqueya Empieza Contigo, que está focalizado a nuestros más chiquititos, aquellos entre 0 y 5 años de edad. Alexandra, tienes la palabra y gracias por venir. Gracias. Buenas tardes a toda la prensa que nos sigue. Como muy bien decía el señor Roberto, el plan Quisqueya Empieza Contigo es también parte del programa de la Estrategia de Reducción de Pobreza Quisqueya sin Miseria. Es una promesa cumplida, era una materia pendiente para los niños y las niñas de la República Dominicana. Finalmente el país ha adoptado una política pública de atención integral, de protección integral a los niños, niñas y sus familias en sus comunidades y en sus contextos comunitarios. Como parte del plan Quisqueya Empieza Contigo, se han venido desarrollando durante estos tres años un conjunto de acciones que van más allá de los servicios y la cobertura, que tienen que ver con el ordenamiento del sector, que tienen que ver con normal el funcionamiento de los servicios, que tienen que ver con definir protocolos y estándares de atención para la población más importante de la vida de los seres humanos, que es la primera etapa donde se desarrollan todos los cimientos y las dimensiones para lograr un desarrollo óptimo en la vida de los seres humanos. Como parte del plan Quisqueya Empieza Contigo, inició sus operaciones en este año, el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia, INAIPI. El INAIPI es uno de los grandes resultados e hitos del plan. ¿Por qué? Porque era una demanda que el sector de primera infancia tenía a todos los gobernantes, a los gobiernos pasados, en el sentido de que había una dispersión de la atención y no había una entidad que regulara, atendiera, definiera estándares y gestionara los servicios oportunos para la población infantil de cero a cinco años. En ese sentido, entonces, el INAIPI, el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia, inicia sus operaciones y provee redes de servicios a niños y niñas de cero a cuatro años y once meses, como decía don Lidio, el INAIPI fue creado mediante el Decreto 102-13 y desde esta fecha hemos venido organizando y diseñando todos los estándares y protocolos y condiciones necesarias para el inicio de operaciones de la institución. El INAIPI es una entidad, un instituto desconcentrado, adscrito al Ministerio de Educación Pública. Uno de los grandes logros también del Plan Quiqueña Empieza Contigo tiene que ver con el desarrollo de un modelo de atención, no solamente con definir establecimientos para que los niños acudan, sino qué requieren los niños para su óptimo desarrollo y cómo vamos a proveer esas necesidades. Esas necesidades están determinadas en lo que es un modelo de atención integral que incluye salud, nutrición, educación inicial, la detección temprana de necesidades especiales, todo lo que tiene que ver con atención oportuna de la discapacidad en coordinación con los centros de atención a la discapacidad que gestiona dignamente el despacho de la primera dama, todo lo que tiene que ver con protección de abuso y violencia, la vulneración de los derechos, niños y niñas que son descuidados, abandonados o golpeados o que realmente no requieren, no está ese, diríamos, ese ambiente protector en las comunidades, todo el trabajo con las comunidades, con los líderes, para que comiencen a colocar en sus agendas de desarrollo comunitario a la niñez. El registro de identidad, las estadísticas nos indican que entre un 20 y un 40% de la población de 0 a 5 años de nuestro país, dominicanos y dominicanas, carecen de registro de nacimiento. Abordar esta política pública, abordar los servicios desde un enfoque de derechos, incluye, por supuesto, dotar del registro de identidad a los niños y niñas y a sus familias también. Y, por supuesto, la participación de la familia y la comunidad. No se puede pensar el desarrollo de un niño o una niña si no se piensa en el desarrollo de la familia, en fortalecer sus prácticas de crianza, en fortalecer la manera en que son criados y educados los niños. En el contexto familiar, sea la familia que sea, una abuela, los tíos, la madrina, los hermanos mayores, la idea es que todos comiencen a importantizar, que hay un niño pequeño de 0 a 5 años en la casa, que no es un bulto, que no es una pieza más, sino que es un ser humano, un ciudadano o ciudadano, al que le asisten todos sus derechos. Y, por supuesto, un componente fundamental que es transversar a los demás, todo lo que tiene que ver con sensibilización y movilización social en torno al tema, para que todos podamos entender por qué es importante la atención oportuna para esta población, por qué no se invirtió en otras poblaciones o en otras prioridades. No, porque los primeros 5 años de vida en la vida de los seres humanos determinan el desarrollo posterior de los seres humanos. Además de este modelo de atención para los niños y niñas de 0 a 5 años, el plan que ya empieza contigo y el INAIPI obviamente asume la provisión de servicios a dos niveles, en dos grandes modalidades. Son las instancias infantiles que ustedes ya conocen, pero nosotros estamos intentando que ustedes nos ayuden a que cuando hablamos de instancias infantiles, hablemos de centros de atención integrada a la primera infancia, CAIPI, porque el modelo de atención implica una participación activa del niño y de la niña y instancia indica muchas veces estar, estar pasivo, estar guardado. La idea es que el centro sea un centro referencia, un centro activo, un centro que anime todo lo que es un movimiento en torno a la primera infancia en las comunidades. Estos centros de atención integrada a la primera infancia es una de las modalidades que se complementa con los CAIPI, que es el programa de base familiar y comunitaria, que se expresa y se concreta en un conjunto de centros comunitarios de atención a la infancia y a la familia y en redes y núcleos de familia. Yo les decía anteriormente que no se puede pensar el desarrollo si no se aporta, si no se trabaja con la familia. No importa que el niño pueda estar perfectamente atendido en una estancia, en un CAIPI. Si no hay un cambio en las prácticas de crianza de esa familia, entonces no hay continuidad de lo que se trabaja. Es en el seno de la familia que tiene que comenzar el trabajo para que sea permanente y para que impacte verdaderamente en la vida de los niños y de las niñas. En términos de cobertura, actualmente estamos alcanzando a una población alrededor de 30.000 niños y niñas. Esto es muy importante. Era una deuda social aumentar la cobertura. Por muchos años apenas se atendían entre 12.000 y 13.000 niños y niñas con los antiguos centros CIANI y las estancias infantiles en el marco de la seguridad social. Y en apenas estos primeros meses hemos avanzado, hemos duplicado sustantivamente la matrícula de atención. Entonces yo creo que es una agradable, es una buena noticia, como de manera paulatina, poco a poco, con cada entrada de la estancia infantil, y con cada entrada del CAIPI se va generando toda una red de atención a un conjunto de niños. Porque es importante que ustedes comprendan que cada CAIPI, cada estancia, atiende cotidianamente unos 226 niños y niñas. Pero cada uno de estos CAIPI tiene a su alrededor 3, 4 y hasta 5 centros comunitarios. Entonces estamos hablando que con cada inauguración, con cada apertura de una estancia infantil, estamos atendiendo a toda una red de niños y niñas y sus familias, alrededor de 1.200, 1.300 niños y niñas. Y quiero destacar que es políticamente correcto pensarlo de esa manera. No todos los niños y las niñas requieren del servicio de tiempo completo. Si en la familia hay las condiciones adecuadas, hay un cuidador responsable, un cuidador responsable es una mamá que trabaja algunos días a la semana, es el papá que quizá trabaja, a veces trabaja un mes, no sé, en un hotel, pero hay dos meses que se queda en la casa. Hay una abuela, hay un adulto mayor en condiciones emocionales, físicas, para atenderlo. Entonces ese niño o niña no necesita estar en el establecimiento. Nada, ningún servicio, por más de calidad que sea, sustituye el vínculo de afecto y de protección que se da entre los familiares y los niños en los primeros años de vida. Entonces, de todas maneras, vamos avanzando en términos de cobertura con estos 30.000 niños y niñas y en la medida que se inicien los servicios, pues vamos ampliando dicha cobertura. Es importante también destacar que estos centros comunitarios se trabajan a nivel de tres grandes modalidades y quisiera detenerme para explicar esto. El gobierno dominicano está impulsando toda esta política pública desde una base de participación social. El Estado, el gobierno regula y define los protocolos y los estándares, pero no necesariamente ejecuta todos los servicios. En ese sentido, el programa de base familiar y comunitaria trabaja con tres modalidades, con la gestión directa desde el INAIPI, con la cogestión, y hemos tenido una primera experiencia muy exitosa, donde 15 organizaciones no gubernamentales de mucha trayectoria, muy reconocidas en el país, están gestionando el programa en 41 centros comunitarios con una inversión importante para que ejecuten en términos de visitas domiciliarias, formación a la familia, aplicación de micronutrientes, dotación de actas de nacimiento a unos 15.000 niños y niñas. Y recientemente, no sé si han visto en los periódicos, estamos publicando un anuncio para el apoyo de experiencias pequeñas, para el fortalecimiento de experiencias existentes. Es muy importante porque por estos últimos dos años, muchas organizaciones se nos acercaban, pidiéndonos formar parte del plan que es que ya empieza contigo. Pues de esta manera, vamos a poder apoyar a experiencias de juntas de vecinos, fundaciones pequeñas, que no tienen quizá todo el mecanismo institucional para recibir fondos del Estado, pero que hemos encontrado la vía para apoyar, porque son niños y niñas que ya hay un trabajo, no, no estamos partiendo de cero, estamos incorporando e integrando las experiencias que ya vienen desarrollándose. Hay una meta, un resultado muy importante del plan que ya empieza contigo, que tiene que ver con el ordenamiento del sector, lograr que cada entidad realice lo que tiene que hacer para mejorar la calidad de vida de los niños y niñas. Una de esas metas del plan que ya empieza contigo ya es un resultado, y es el traspaso de los antiguos centros Ciani, que estaban siendo gestionados por el CONANI, al INAIPI. Desde enero del 2015, el INAIPI asume estos 52 centros y ha desarrollado una serie de procesos en términos de auditoría y formación del personal, remozamiento, capacitación, dotación de recursos, para fortalecer estos centros y, en un proceso permanente, ir mejorando e ir incorporando estos antiguos centros al modelo de atención que se ha propugnado, que se ha definido desde el plan que ya empieza contigo y que el INAIPI tiene la responsabilidad de concretar, de llevar a cabo a través de la provisión de servicios. Adicionalmente a todo este proceso, quizás mencionarles rápidamente que hay de la meta de los CAIPI, de las instancias infantiles, que tenemos previsto 100 para este año, se han aperturado, se han inaugurado unas 21 estancias infantiles en Yaguita del Pastor, Santiago, La Malena, en los Molinas San Cristóbal, en los Girasoles, en las Flores Moca, y hay una cantidad, hay, digamos, unas 40, 50 estancias que ya tienen entre un 60 y un 80% de construcción y que esperamos que en los próximos meses se van a ir integrando a las operaciones. De las 21 estancias inauguradas, hay 14 en funcionamiento y tenemos ahora, porque ya hemos terminado todo el proceso de reclutamiento y de capacitación y de ajustes menores a la infraestructura, pues ya vamos a comenzar y tenemos de meta la apertura de los próximos centros, de estos 6, 7, que faltan en las próximas 3 o 4 semanas. Ya les comentaba de los centros de atención integral a la infancia y a la familia y también destacar que parte de la adopción de una política pública es la inversión financiera, ¿no? Y es importante que hemos estado haciendo el costeo de esta inversión y hemos definido que alrededor de 8,500 pesos se invierten mensualmente por cada niño y niña que es atendido en un CAIPI o en un centro comunitario. Hay aportes en términos de lo que es la alimentación, el servicio cotidiano, el personal capacitado y todo lo que tiene que ver también con la construcción y el equipamiento de las estancias infantiles y el equipamiento de los centros comunitarios. Para llevar a cabo todo este sueño, toda esta tu política pública, todo este cambio, este cambio en la realidad de las familias y de las comunidades en estos, en este conjunto de territorios priorizados, ¿no? hemos contado con un proceso importante de reclutamiento de los recursos humanos. En ese sentido, se ha trabajado con reclutando, seleccionando, evaluando en lo que va del año a unos 20,000 personas y hay unas 4,000 personas que han sido reclutadas y son ya ahora mismo colaboradores o empleados del INAIPI. Este grupo de personas ha sido debidamente seleccionada de acuerdo al perfil profesional en cada INAIPI. Por ejemplo, hay 39 empleados que atienden a perfiles de educación, psicología, trabajo social, nutrición, salud. Y todas estas personas, además de pasar por una serie de pruebas y de niveles de, bueno, de entrevistas, etcétera, pues también han estado en un proceso intensivo de capacitación para asegurar la calidad de estos servicios. En el sentido general, estamos, el INAIPI está comprometido con una gestión de calidad y es el responsable de que toda esta política pública del Plan Quisqueya empieza contigo sea ya una realidad en todas las comunidades del país. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias.